Música Damas y caballeros, mi nombre es Juanín, bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de Perle En este episodio me escucho medio ronco, porque estoy resfriado, estoy como las weas Pero igual, es por amor a la patria Viva la madre patria Así como los... ay, ¿cómo se llaman estos tipos de Rusia en el Call of Duty 1? Ay, genial Hoy día estamos en el bancal del Magister, esto es nivel 70 Y la razón por la cual venimos aquí es porque estamos aburridos Y no tenemos ninguna otra razón para estar aquí en realidad Aparte del pollito que tira a Kael en el final de la instancia Hay una serie de misiones que hacer para entrar a modo heroico Se puede hacer completamente solo, no hay ningún problema Así que ahí ustedes se arreglan Bancalmen del Magister Bancalmen Nemen del Magister está en la isla de Geldanás Usted mismo sabrá dónde está Está al norte del Reino del Este Buena idea que vaya para allá Si usted es nivel 70 y todavía O sea, si usted es de los pocos En realidad que todavía no ha podido comprar la expansión del Lich King Vaya para allá para obtener un buen set de misiones diarias Y empezar a sacar un poco de dinero Este episodio va a estar editado, como ustedes ven En un ridículo 300% Porque en realidad Pasé sus buenas horas Sus buen par de horas en esta instancia Y es que hay un jefe en especial que es bastante complicado El trash no representa una amenaza real Como ustedes lo saben En cualquier instancia de nivel 70 Así que ustedes pueden hacerlo perfectamente solo De hecho, para variar Yo aquí estoy con mi mascotita Mocasin Mocasin, de hecho, es un osito que me ha acompañado hace años De hecho Yo empecé a jugar Wow, cajita Yo empecé a jugar Wow Y mi primera mascota fue un gato Y después me dije No, no me gusta el Hunter, no me gusta el Hunter Y es que en realidad No estaba usando bien el Hunter Y digamos que lo tenía con puro intelecto Lo cual era como raro Y después me dijeron No, si usé esta otra torre Entonces ahí empecé un personaje nuevo Empecé desde nada Y bueno Me hice a verle Y ahí saqué Mocasin con un osito y bonito Este es el primer jefe No tengo la más puta idea de cómo se llama Así que lo vamos a colocar El Elfo Dios ¿Por qué el Elfo Dios? Es porque nosotros solamente gastamos nuestro tiempo con él El Elfo Dios Que es el primer jefe de esta instancia Es un jefe bien directo y bien fácil Digamos De hecho aquí estoy viendo mis estadísticas Para ver si de verdad Estoy enfrente de algo que me pueda hacer El Elfo Dios Pero no, en realidad no Lo que va a hacer este tipo Cada cierto tiempo Es que va a sacar orina De esas gemas Y se va a convertir en Sí, soy un Dios Soy un Dios El tipo va a sacar orina De esas gemas que están flotando Y uno tiene que destruir las gemas Para que no saque más poder No es necesario destruirla En realidad uno puede simplemente tirar el tanque Y empezar a tirar DPS Y listo, chao Pero bueno Siempre es mejor destruirla Para asegurarse Y eso sería toda la pelea Lo genial Y que lo descubrí Cuando empecé a hacer esto Porque esta es la segunda vez Que hago Bancante Magister Heroico Lo genial que descubrí De esta instancia Es que todos los jefes Tiran Ítems Ítems Épicos Lo cual es Genial Digamos Porque se vende bien Digamos que cada ítem No se va a vender Por menos de 9 de oro Entonces Bueno A lo mejor no sé DPS masivo Ustedes verán ahí Mi mezcla de disparo múltiple Con picadura de serpientes Pero letalísima Y este es el segundo jefe Para los que han hecho ¿Cómo se llama este jefe? Bueno hay un jefe de Karazan Que se parece bastante a él El curador El curador de Karazan Es bastante similar Este tipo básicamente O sea Es un tanque de spank De partida Ustedes tienen que considerarlo así No va a hacer muchas cosas Lo que si va a hacer Y que es bastante interesante Es que va a empezar a tirar Estos monitos chiquititos Que ustedes van a ver aquí Tira dos monitos chiquititos Y esos dos monitos chiquititos Aumentan los buffs O sea Es un buff para todos Digamos Que aumenta el Aumenta el daño a todos Entonces El chiste es Bajar esos monitos Para que no sube el DPS Del boss Y poderlo bajar Lo más fácil Sin embargo Nosotros somos bacanes Así que No nos importan Esos monitos chicos Nosotros no Nos lo pasamos por ahí Como tal Servilleta Cuando no hay Pobel higiénico Y eso sería la pelea Aquí vemos Linda Estatua de la estatua de Keltas Y acá hay un enorme Y déjenme darme el tiempo De mostrarles un poco Si es que acaso Ustedes no han estado De mostrarles La fuente del sol Perros con dos cabezas Es imposible Hay dos guardias En la puerta Esta intensidad Es ridícula En términos de historia Y se nota que Blizzard No pensó mucho Así como En la planeación De la historia De la cruzada ardiente Pero Ahí está La humana Que ustedes pueden Llegar a conocer En un cómic Llamado La trilogía La fuente del sol Que es bastante malo Porque lo escribió Richard Knack Si ustedes van a leer Algo sobre Richard Knack No Lean Christy Golden Lean Artans de Christy Golden Y todos los libros Que ha escrito ella O que ha escrito Gritmessen Oh Ojos brillantes Sí Súper Me da Súper Mucho miedo Mucho Mucho miedo Sí Mucho Y después de ver esto Viene Calegos Para los que Están preguntándose Bueno ¿Y quién va a ser El nuevo aspecto Aspecto azul? Porque Este tipo de Málicos murió Y Bueno Calegos Va a ser un papel Importante allá Es un spoiler Gigante de Catarlimbo No debería haberlo dicho Porque Bueno Hay unos guardias Mecánicos Que en realidad No importan demasiado 80k de vía Nada Un moco Para mí Mira Mira En realidad Si me arrepiento De haberles dicho El tema de Calegos Pero lo van a encontrar El Catarlimbo Después Estaba leyendo Que El La La ruptura Es el 7 de diciembre Está interesante Ah y hablando Hablando de ruptura Ahora Bueno Me transforma Todo este tipo Estaba ayer Me dediqué Los últimos dos días A leer la ruptura El preludio El Catarlimbo El Catarlimbo De Christy Golden Y les juro La historia Queda mucho más clara Queda mucho más clara Las intenciones De todos los líderes Del Anís y la Horda Y es una lectura Muy interesante Si alguien Tiene habilidad Para leer en inglés Textos largos Le hace una buena 250 300 páginas Léalo Pregúnteme por ahí Cómo conseguirlo Porque de verdad Es una lectura Muy muy buena Está muy muy bien hecha Nada No es comparable De ninguna Uy casi Me morimos aquí No es comparable De ninguna forma Las boludeces Que escribe Richard Knack O sea O sea Tengo que reconocer Richard Knack Algunas veces Hace algunas cosas buenas Pero ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que Centrar tanto en running? Es como su bitch Es horrible Hablando de bitch Eh Hoy día Revelaron El tema de las Wargen Wargen Féminas Déjenme pronunciarlo bien Wargen Féminas Y van a hacer el baile De Lady Gaga Llamado Poker Face Si tengo acceso Al cliente De Katalismo Se los voy a mostrar Así como En su real y majestad Si no Bueno Quédense con las ganas No más Pero es Poker Face Yo esperaba Bad Romance De Lady Gaga Y es que en realidad Lady Gaga Era como la única opción Disponible Porque no Ya no veo A estos tipos de blizzards Con tanta imaginación Como para Poder encontrar Un baile Que sea Atrayente Y nuevo Es que Lady Gaga Están todos lados Más basura Más basura Más basura Lo bueno de hacer Bancar del Magister Solo Es que Da una tonelada De dinero Y eso me gusta Mucho Porque A mi me gusta Ahorrar Tengo un alt Lo tengo como Con 25k de oro Increíble Lo tengo todo Guardado para Katalismo Y no No voy a Comprar el vuelo De 310 Y Si En esta parte Tengo que ser más cuidadoso Porque se me viene Todos los monos encima Cuando grabé esto No me había dado ni cuenta Que se me había venido Todos los monos encima Hasta que se me viene Todo encima Y por un dot Morí Pero Será Este es el tercer jefe De la instancia Es un jefe Mucho más complicado De hecho Le estoy mostrando La quinta O sexta oportunidad De pelea Porque Tengo que decirlo Morí Su buen par de veces En esto La clave Es Acá tienes que matar A todos los monos De partida Son alrededor De 5 personajes Y el primero Que tienes que matar Indispensable Es Esta tipa De cuatro brazos Del medio Que es la princesa Después de la princesa Trata de matar Los casters Porque esos son Los que pegan Más fuerte Y En estos DPS DPS Melee Te puedes concentrar Un poco menos Pero siempre Tratando de Aplicar algún tipo De control de masas Digamos No sé Ralentizar Los cosas así Y ahí se los va bajando Y bueno Los DPS Rango Se bajan Como DPS Rango Ustedes saben Que los hunters Son fáciles De matar Sin embargo Y ese Naga Que maté Al último Es muy Muy molestoso Así que Si no hay Ningún Caster Si no hay Ningún hechicero Por ahí Enfóquense en él Pero El orden es ese Primero la princesa Porque ella es sanadora Y luego Vendría Todo lo que es Brujo Mago Que se yo Ahí Con un par de intentos Ustedes van a decifrar Quien es quien Así que ahí Armen sus prioridades Luego de esa pelea Que en realidad Es la pelea Más difícil De la instancia Porque De verdad No es No es para nada O sea La instancia Completa No es un reto Ese jefe Si lo es Pero si usted Logra matar a este jefe Y le va bien Ya tiene la instancia Completa Digamos Porque Kael En realidad Es un chiste De gallego Ah No seas tan estúpido Sé lo que estás pensando Pero El castillo De la tempestad Era solamente Un engaño Un engaño Le dicen Sin huaso No No quiero decir esto Pero Christy Golden Me hizo decir Se nota Que es Elfo de la sangre Sorry Es que El libro Es muy Muy bueno Y no No Kael No me interesa Si fuiste Así como No me interesa Si eres Una parte pequeña De un plan Más grande Igual Vamos a matar Al rojito ese En fin Kael Tiene un par De habilidades Grandes Tiene muchas habilidades Chicas Que en realidad No le interesan Ni a su madre Porque Bueno Él es triste Pobrecito Te dejo Jaina Te dejo Pateado Por hartas Esta es la habilidad Número 1 Va a invocar Un fénix Tal y como Podría haberlo Hecho En el castillo De la tempestad A lo mejor No sé El tema Es que hay que Matar al fénix Y cuando el fénix Muere Va a generar Un huevito Como ustedes ven acá El huevito Lo tienen que matar Si no matan al huevito El fénix Va a salir de nuevo Y es un dolor De culo matarlo Es matanza innecesaria Así que Matan el huevito Y así se ahorran Mucho tiempo Y mucha tensión Y la segunda habilidad Que va a hacer Kael Va a hacer que Todos los jugadores Floten en el aire Se pueden mover Libremente No hay problema Por ello Pero Van a ver Estas esferas Que van a estar Flotando por ahí Y si te llegan A tocar la esfera Vas a recibir Mucho daño Gracias Mocasín Por matar al jefe Mientras yo No estaba mirando El mundo Se quemará ¿Por qué Todos los blood Tienen que ¿Por qué Tienen que Todos gritar así? Bueno La cosa es que Kael te puede dar Una mascota Que sería El fénix Que vimos recién Te puede dar La gallina blanca Que le digo yo Que es la montura De tierra Y también Puede hacerle T-back Porque se los merece El tipo T-back 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 Este fue el episodio De hoy Nos veo en otro episodio Y más adelante Que estén bien Chau 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 Gracias por ver el video.